¡Suscríbete al canal! En la vuelta de la esquina, que esto ya lo tienes. Como siempre, recuerda suscribirte si te gustan mis vídeos y seguirme en el resto de redes sociales donde publico continuamente más contenido de desarrollo personal y espiritualidad. En este vídeo voy a ser súper clara, tajante, concisa. Una de las primerísimas señales que te indican que tu manifestación está en camino es que dejas de obsesionarte, paras tu obsesión, te deja de preocupar el hecho de que vaya a llegar o no, te vuelves totalmente desapegado de tu deseo. Y esto suena muy fácil, pero todos sabemos que no es tan fácil. Cuando deseamos muchísimo algo, también es porque carecemos muchísimo de eso que deseamos. ¿Cómo puedo sentir que ya tengo aquello que deseo si el origen de mi deseo es que precisamente no lo tengo? Y lo cierto es que muchísimas veces es inevitable sentir esa carencia. Pero en este caso no hay nada más poderoso que el sentimiento de agradecimiento. Y agradecer las cosas es algo que podemos sentir cuando queramos las 24 horas del día. Y esto está relacionado con una pregunta que me suele llegar muchísimo. Cuando conocemos métodos y técnicas y meditaciones y rutinas para aplicar la ley de atracción, lo normal es que intentemos hacerlo bien. Y ese hacerlo bien, porque obviamente queremos que nuestros deseos se manifiesten, se puede convertir también en una obsesión por hacerlo todo de forma cuadriculada y perfecta. Es por ese motivo que siempre recibo muchos mensajes que me dicen, debería hacerlo esto todos los días, cuántas veces al día debería hacerlo, debería hacerlo por la mañana, por la noche, cuándo es mejor. Tengo que visualizarlo constantemente, tengo que mirarlo cada una vez a la semana, una vez al mes, ¿qué tengo que hacer? Y lo cierto es que no hay nada escrito, ¿vale? No hay nada escrito. La única manera de saber si estás haciendo algo bien de forma correcta es escucharte a ti mismo, escuchar tus emociones. Tú tienes una brújula emocional que te indica constantemente si algo se siente bien o si algo se siente mal. Si visualizar tu deseo cada día es algo que se siente bien, que te llena de inspiración, que te llena de energía, de buenas vibraciones, entonces hazlo cada día. Si visualizar cada día es algo que te genera estrés, entonces no te estreses y no visualices cada día. Hazlo cuando te apetezca, aunque sea de forma intermitente. No hay nada escrito. Lo único que necesitas conocer es tu brújula emocional interna. Y repito, dejar de obsesionarse no tiene nada que ver con dejar de desear. Pero sí tiene todo que ver con entrar en un estado de fluidez en el que tú escuchas tus emociones, en el que tienes activado y estás atento a esa brújula emocional que te dice cuando algo sienta bien o cuando algo sienta mal, cuando debes de ir hacia un lugar o cuando no debes de ir hacia ese mismo lugar. Y esa brújula emocional interna te dirá cuando obsesionarte por tu deseo te está causando mal. Y de esa manera recolocarte en un estado de quietud, en un estado de agradecimiento, en un estado presente en el cual observas lo que tienes a tu alrededor y te das cuenta de que hay muchísimas cosas por las cuales sentirte agradecido, por las cuales sentirte bien. Porque muchas veces es más fácil de lo que parece obsesionarnos por aquello que deseamos tener, lo cual provoca que al mismo tiempo despreciemos aquello que ya tenemos en el presente, lo cual nos genera muchas emociones negativas de carencia. Pero es cuestión de tener esa conexión con tu propia brújula emocional para detectar aquello que te está haciendo sentir mal y moverte a otro espacio, en otra mentalidad, en otro estado emocional, en otro lugar en el cual puedas sentir emociones positivas, puedas sentir agradecimiento, puedes sentir valor hacia aquello que tienes en el momento presente. Y para esto te recomiendo muchísimo el libro El Poder de la Hora de Ed Cartol. El Poder de la Hora de Ed Cartol es un imprescindible básico para principiantes que quieren empezar a adentrarse en el conocimiento espiritual, en la meditación, en la presencia. Porque tan solo dejándonos llevar y dejándonos fluir a través del camino, del recorrido, de ese proceso en el cual las cosas se sienten bien, solo a través de ese camino podemos llegar a manifestar cosas que nos hacen sentirnos bien, obviamente, por pura resonancia. La segunda señal que te indica que tu manifestación está a la vuelta de la esquina es que los contrastes de la vida dejan de ser un incordio para ti y se vuelven un indicativo de que estás muy cerca. Y por lo tanto decides aprender de estos contrastes. ¿No os ha ocurrido alguna vez que durante mucho tiempo habéis pensado que queríais manifestar algo en concreto y cuando lo habéis manifestado al cabo de un tiempo os habéis dado cuenta de que después de experimentarlo y de tenerlo realmente no era lo que queríais? ¿O te faltan detalles que no tenías en cuenta antes pero que ahora lo sabes? Vale, eso se le llaman los contrastes. El contraste es el desear una cosa y a veces obtener algo muy distinto. Y hay muchas personas que por desgracia se desalientan a la mínima que encuentran contrastes. Pero lo que muchas de esas personas no se dan cuenta es que esos contrastes en realidad son una señal de que lo estás haciendo bien, lo estás haciendo muy bien. Es simplemente el universo o la vida diciéndote justifica tu respuesta. Como en los exámenes, ¿no? Que nos hacen una pregunta y nosotros respondemos con una respuesta y después nos preguntan otra vez justifica tu respuesta. Pues cada vez que deseamos algo y el universo nos da una manifestación que nos muestra un contraste muy fuerte nos está diciendo justifica tu respuesta. Vale, quieres manifestar esto, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Desde dónde? Y esto es muy beneficioso. Por ejemplo, imagina que quieres manifestar una pareja. Entonces visualizas y escribes todas las características y cómo te gustaría que fuese tu pareja ideal. Y entonces manifiestas a una persona y empiezas a tener una relación con esa persona y empiezas a ver contrastes y a ver cosas que no te gustan que de las cuales no habías pensado antes que a lo mejor no tenías en cuenta que eran detalles que pasabas por encima pero cuando estás en la relación te das cuenta de que ¡Uff! No, esto no lo quiero tolerar. ¡Ah! Es que no me gusta estar con una persona que hace esto. Eso es un contraste muy bueno. Eso es el universo diciéndote me has dado una información ahora justifica tu respuesta. Entonces puedes recolectar muchísima más información y puedes detallar de forma más concreta aquello que quieres sabiendo lo que no quieres. Tan solo podemos saber lo que queremos si tenemos muy claro lo que no queremos. Y para que exista ese contraste debe de existir la experiencia. Y para que exista la experiencia tienes que lanzarte a la piscina tienes que mojarte el culo. Perdón. Quiero decir tienes que equivocarte y tienes que atraer muchas veces cosas para darte cuenta de que en realidad no lo quieres o que quieres más o que lo quieres de otra forma o con otro tamaño. La ley de atracción no es una varita mágica para cumplir tus deseos. La ley de atracción es una ley espiritual. Es un conocimiento que está al servicio de la expansión del alma humana. Y esa expansión va siempre acompañada por el crecimiento. Y el crecimiento siempre nacerá del contraste. Tus mayores deseos que quieres manifestar ahora mismo te darás cuenta de que el origen de todos y cada uno de esos deseos son experiencias de contraste en tu vida. quieres manifestar abundancia porque sabes y has experimentado lo que es la escasez, lo que es la pobreza. Quieres manifestar relaciones positivas y sanas porque sabes lo que son las relaciones negativas y tóxicas. Lo has experimentado. El contraste siempre debe ser usado como una forma de impulso. Nunca como una señal de que algo estamos haciendo mal. La ley de atracción no funciona. No. Precisamente porque está funcionando, precisamente porque está correspondiéndote y te está diciendo justifica tu respuesta, justifica el por qué quieres lo que quieres. Precisamente por ese motivo obtenemos contraste. Estos contrastes nunca son nuestros enemigos. Este contraste es precisamente el indicativo de que vas por buen camino. Sigue indagando, sigue experimentando, sigue descubriendo más cosas acerca de lo que te gusta, a lo que no te gusta, lo que deseas y lo que realmente no deseas. La tercera señal de que tu manifestación está en camino es la confianza. La confianza que pones en tu capacidad de manifestador o manifestadora. Confiamos tan poco. Confiamos muy poquito en nosotros mismos. Confiamos muy poco en la vida y confiamos muy poco en nuestra capacidad espiritual vibracional de manifestar nuestra vida a nuestra manera. Es por eso que yo un pensamiento muy recurrente que tengo es que es inevitable. A mí es una palabra que me encanta. Inevitable. No hay otra opción. No hay plan B, no hay plan C, no hay plan D. No hay ninguna alternativa. Simplemente aquello que yo deseo, que sé de corazón que está hecho para mí es inevitable. Mi éxito es inevitable. Mi abundancia es inevitable. El amor en mi vida es inevitable. La expansión es inevitable. Haga lo que haga, aquello que deseo para mí es inevitable. Y cuando lo entiendes es como... Te sacas un gran peso de encima cuando confías en que las cosas están saliendo bien. Da igual que todo se esté desmoronando a tu alrededor. Da igual. ¿De qué me sirve preocuparme? ¿De qué me sirve romperme la cabeza? ¿De qué me sirve estresarme? ¿De qué me sirve intentar calcular de todas las maneras el cómo, el por qué y de qué manera y dónde y cuándo sucederán las cosas? Si es inevitable. ¿Te imaginas que pida un paquete por Amazon y en el momento en el que confirme el envío me siente en la puerta de mi casa de brazos cruzados a esperar a ver a ver cuándo llega mi paquete? ¿Ya llegará? Es un hecho. Llegará de alguna manera de otra quizá más tarde quizá más temprano pero llegará. Simplemente llegará. Imagínate que pongo una lavadora y en el momento en el que la enciendo me siento así delante de la lavadora esperando a que se acabe de lavar la ropa. Obviamente no voy a hacer esto voy a ponerme a hacer otras cosas. La señal más evidente de que aquello que deseas manifestar está en camino está ya llegando es que te da igual te da igual porque es el nivel de confianza que tienes el nivel de seguridad y el nivel de certeza es tan fuerte que te olvidas te olvidas por completo te olvidas por completo y de golpe un buen día llaman a tu puerta y te ha llegado tu paquete de Amazon no hay motivo para preocuparse por aquello que es inevitable si te preocupa que algo no vaya a llegar entonces significa que no confías en que eso sea posible no confías que eso sea posible para ti bueno estas son las señales que indican que tu manifestación está en camino espero que te haya encantado el vídeo de verdad déjame todos tus comentarios todas tus preguntas en los comentarios intentaré responder a todo el mundo que pueda y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo bye bye